Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie del Roma Surrectum 3. Con el Periódico de Lucida, por supuesto. Nos atacan, estamos en la batalla de Rhinocollura, creo que es esa, Rhinocollura, creo que es así. Y bueno, la verdad es que es una batalla sangrienta, esperamos refuerzos enemigos para esta batalla. Y todo indica que va a ser bastante sangrienta, bastante dolorosa. Vamos a poner falanges en los flancos, porque algo me dice que vamos a necesitar refuerzos. Y suelen tener bastante cariño con el flanco derecho nuestro. Así que vamos a poner dos falanges ahí, creo que se los voy a poner... Uy, estos no están mal. Bueno, estos parecen mejores de lo que son realmente. Son decentillos, pero tampoco son máquinas de matar. De hecho los lanceros de atrás son mucho mejores. No hay caballería en ese flanco. En este no hay caballería. Podríamos explotarlo, pero... Nah, creo que directamente vamos a tener que ir a por la caballería enemiga y ya está. Vamos a ir preparados esta vez. Voy a querer flanquear, probablemente. Vamos a hacer algo parecido por aquí. Para abarcar más terreno, básicamente. Vale, parece que así estaremos bien. Debería ir a por ellos, creo yo. Creo que habría que aprovecharse. Vamos a aprovecharnos. Sus tropas están lejos. Y este ejército es realmente normalito. Nada de otro mundo. Vamos a dejarlo así, en plan cuadrado. A ver si tenemos suerte para esta batalla. ¡Móvil, déjame en paz! Ataca. Vamos a enviar a los otros también, porque no me fío de nada. Y al ataque. Tengo que cargarme a esos caballos cuanto antes, porque necesito esta caballería luego para ayudarme. En el flanco derecho, que es donde nos van a llegar los refuerzos enemigos. Aunque con suerte no nos perjudicará, realmente. Uh, vamos a aprovecharnos. No, no hagáis eso. Siempre lo hacéis y lo odio. Vale, bien, 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 bien. Tenemos muchas bajas, pero ellos tienen muchas más. Vale, bien, perfecto. Buena victoria. Contra la caballería esa. Vamos a aprovechar, ha seguido avanzando. Vamos a poner a estos aquí. Los han enviado a los que hacen más pupita. Eso va a doler. Eso va a doler mucho, probablemente. Vamos, moveos por aquí. Caballería. Venid para acá. Ya. Realmente tampoco es tan preocupante el tema del flanco. No es que nos vengan desde allá. Nos vienen desde allá. A la izquierda. No, allá a la derecha. Pero hay que asegurarse mejor. No correr riesgos innecesarios. ¿Por qué? ¿Para qué? No me gusta nada. Movimiento raro que he hecho. No sé si ha sido buena idea. Bueno, sí sé. Ha sido mala idea. Pero bueno, no es fácil manejar a... A las falanges y a los ejércitos así, bloqueados. De hecho, es un poco de coñazo. Pero bueno. Esto que hay. Nos aguantamos bien. Me gustaría tentarlos más por aquí adelante. Vamos a extender esta. Venga, va. No sé si mover a las falanges. Sí. Vamos a moverlas. Por si acaso. Para ajustar la posición. Vale, bien. Tenemos todo bajo control por el momento. Ya se verá más adelante. Vamos a acercar al general. Por aquí. Que tenemos más acción. De hecho, podríamos ir a cargarnos a sus arqueros. Ahora que lo pienso. Su general está ocupado. Podría utilizarlo por hoy. Pero es que... Me fío más bien tirando a poco de ellos. Últimamente no están siendo muy fuertes. Muy útiles en batalla. No veos. ¡Hala! Ya está. Móvil silenciado. Todos tranquilos. Están haciendo presión aquí. La verdad es que nos conviene que nos hagan presión ahí. Así que... Vamos a dejar que fluya esa presión. Tira un poco. Ahora. Están dando la cara. No vamos a hacer muchas bajas. ¿Estamos aguantando la caballería? Uh, la estamos aguantando bastante bien. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Zeta a ir hoy. Uh, se va a ser arriesgado. Vamos a intentarlo. ¡Déjame en paz! Esto va a ser doloroso. No. Ha sido una muy buena carga por nuestra parte. Perfecto. ¡Oh! Es difícil, ¿eh? Matar a su general así de rápido. Es muy difícil. Pero la verdad es que era capitán. Así que... Es por eso que ha sido tan sencillo matarlos realmente. Cuando tienen general es bastante más jodido. Dios mío. Esta caballería... Duele en el alma. Esta caballería es muy buena. Vale, muy bien. Habéis cumplido, campeones. Retroceded. Vamos a cargar con sus arqueros. Y retrocederemos. Que no quiero sobre-extenderme demasiado. Tiene más arqueros ahí. Maldita sea. Bien. Parece que está todo controlado. Esperamos a sus refuerdos. Sus refuerdos sí que tienen un general de verdad. Si no recuerdo mal. Así que... Espero que sea más complicado contener a ellos. Contenerlos a ellos. Vamos, loncho, por hoy. Maldita sea. Necesito caballería, compañeros. Está claro. Oh, tienen lanzas. Olvídate. Necesito a los... Guardas. Guardias. En general. Porque si no... Puf. Más imposible. Aunque es igual... Cargando por la espalda. Vamos a intentarlo. Una carga combinada. A ver si se... Acojona un poquitín al menos. Esas lanzas nos están haciendo muchísimo daño. Estos arqueros árabes con lanzas la verdad es que son... Son buenos. Conviene tenerlos porque... Tienen lanzas. Así que la caballería te da un poco igual. Y la verdad es que te suelen flanquear bastante los enemigos. Así que... Es una buena medida tener arqueros de esos. Muy útil. Para interferir con la caballería. No quiero perderlos a todos. Así que... Vámonos aquí. Lo mismo va por el general. No me gusta que tengan arqueros dándonos la vara, pero... Hay límites. Vamos a ir a por esos caballitos que han vuelto. Llegan los piteros. Hijos de perna. Eso ha dolido mucho, tío. Eso ha dolido mucho. Bueno, llegan los enemigos. Vamos a combatir normal. Deberían poder sin problemas Dejo aquí al general Que estos tienen espadas No deberían ser demasiado problema para mi general Y así nos hacemos con el flanco Mientras estos se encargan de los lanceros Caballos Y encargaros de ellos esta vez Que no vuelvan Bueno, justo habíamos terminado aquí de empujarlos Así que no es problema Malditos sean Estos turioporos Estos lanceros con turioporos son malos Son malos Así que en general no aguantan nada Vamos a sacar al general de aquí Por supuesto tenemos aquí a estos piqueros Oh no Salir de aquí Tirarlos no sé si va a ser una buena idea Puede que se hagan corriendo ahora Así que es peligroso Voy a dejarlos en mantener posición para luego formar una falange nueva Así que Que peleen así por el momento Luego formar en la falange Cuando sea buena idea Vale, su general muerto Perfecto Uno menos Turioporos, ya podéis volver No tengáis miedo Está todo controlado Acabad con estos caballos Por favor Están siendo muy incómodos Vale, ya vuelven Ya acabamos con los arqueros A caballo Perfecto Vamos a sacar con ellos Aquí que está pasando Nos rodean Estos detrás Que no peleen más Ya han hecho suficiente Pelead cabrón Cete Ahora Joder con los arqueros Que pesados son ¿Sabéis qué? Pelead, pelead Ya llegan los demás caballos En fin Vamos a seguir persiguiendo A estos Y vamos a acabar con esta batalla Por las malas Bueno, puede ser de otra manera Victoria Nos espera otra batalla aquí Por eso No he dejado que fluyese Por eso He franqueado más Y he utilizado más En la caballería Esperamos otra victoria Y para conseguirla Necesito a mis caballos Necesito a Mi ejército en general No me puedo permitir Demasiado yoga bonito Si queremos ganar la próxima Porque estoy prácticamente seguro Del todo Que nos van a volver a atacar Tiene toda la pita Por lo menos Vamos a llegar En serio Maldita sea Victoria Victoria Veamos si nos atacan de nuevo Probablemente Probablemente Estaba claro Y se viene En jugar un poco mejor Esta batalla Va a ser la La de verdad Y va a ser Muy complicada Tres generales Oh Dios mío Vale Voy a tener que formar Una especie de falange Mucho más fuerte De lo normal La victoria La victoria Está cerca Si todos Hacen su La victoria Serán La victoria Empecemos Empecemos Vale ¿Dónde están los heridos? Mis flancos Ok Vamos a juntarlos Como si fuera una unidad Entre los dos Bien Ahora necesito Dos de estos Va a complementar La falange Todas estas puñeteras piedras No nos hacen ningún bien Lo digo en serio Estos los voy a dejar Hacia el medio Estos falanges Créedme Los vamos a necesitar Estoy bastante seguro De que los necesitaremos Y Furióforos Vamos a colocaros Detrás de la falange Para que así No nos flanqueen tanto No se como saldrá esto Pero Es lo que hay Es lo que hay A ver Una posición Buena Esa misma Realmente No queremos otra Que no quiero Las malditas piedras Realmente Nos convendría Pelear por esta zona Pero bueno Territorio Terreno No es malo Tampoco es malo Eso si quiero estar Detrás de las piedras Que me descoloca la falange Y es un coñazo Ya están sus arqueros Acaba ayudando la vara Madre mía Y esta vez Son un buen puñado Eh no 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 son arqueros Por suerte Somos tiradores Hacen más daño Así que No es una buena noticia Realmente Eh Que cojones Es esto Carajos Esta formación Vamos a organizar esto Que coño Es esto Carajo Venga Hacer la formación Bien No se que botón Le habré Le habré dado Algo No se Algo hice Porque Se ha liado parda Ahí ven los generales Esto no va a ser gracioso Para nada Va a doler Va a doler mucho Va a doler muchísimo Que tal aguanta La doble falange Muy bien Perfecto Aún tenemos que enfrentarnos A la caballería pesada Pero Confío en que Sea útil Seguro que es útil Ya se verá Cuanto Muy convencional Quizá Esta formación Muy conservadora Diría yo Si Mejor dicho Conservadora Más que convencional Pero Es lo que necesitamos Ahora mismo Para protegernos Esto Esto nos va a destruir A la caballería Adiós Launch of War Hoy Habéis servido bien No voy a llevar A mi general Sería mal gasto De tropas Lanzas ahí Lanzas ahí Tenemos que probablemente Nos rodeen con su general Ahora O igual están esperando A todas esas Todas esas unidades Madre mía Un ejército entero Esto va a doler Esto va a doler Mucho Esto lo han hecho Por hoy Vamos a sacarlos De aquí Va a caer Si no Buena carga Seguida ahí Vale Que se encarguen Las picas Ahora Vosotros flanquead más Ahí Como dije Que vino su general Hacer una Contracarga Me pudo haber salido Muy bien La verdad es que Es peligroso Hacer esto Una vez para atrás Vamos a dejar A las picas Hacer su trabajo Bien Aguantad ahí Muchachos Han vuelto estos Con vida Algo es algo Pudo haber sido peor Vale Ese general Tiene cara De que quiere Jaleo Vamos a darle Jaleo Estamos aguantando Por suerte Uno de estos Generales ha caído Bien No tiris Prentiles Odio esas Jabalinas Hacen muchísimo daño ¿Qué tal? ¿Veis aguantando? Bien Ok Vamos Compañeros A pie Dale Dale amor Bien Todos estos Que huyen Van a sufrir Muy buena Oh Oh Buenísima Está huyendo Está huyendo Ese general Precioso Vamos a dejar Esta formación Así por el momento Me llevo a los turios Venid para acá Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Viene el jaleo Pardo Ahora mismo Vienen por nosotros No quieren ser Nuestros amigos General flanco derecho Vamos a reservar Estos Pocos Notso por hoy Que tenemos por aquí Pocas caballería Tenemos Vamos a tener que sobrevivir Así Por las malas Vamos a ponerlos En la unión esa Vamos a dejar Que estos se coloquen De nuevo Ahora Bueno esto empieza Reciba un poquito De amor Ellos también De nuestras lanzas Que para eso están Y a prepararse Quizá la pelea Empiezo la pelea De verdad Ahora Oh no Quieren samba Estos Vamos a proteger A esta falange El flanco de ella Oh son levas No Justo esos Tienen que ser levas Contra Compañeros a pie Mal negocio Con nuestros amigos En el flanco izquierdo Flanco derecho Por lo menos Parece que La cosa no va mal Del todo Vamos a alejar A esos Mantener posición No abuséis Demasiado Por favor Vale Bien Espera Están sin munición Ya Creo que si Si están sin munición No es una Una amenaza real Vamos a sacar A estos ¿Tengo aquí a otros? No Son los mismos Vale Monta la posición ¿Qué tal el medio? Contra falanges Oh no Se va a liar parda Se va a liar parda Se está liando parda No hay nada que hacer Creo que en el futuro Cambiaré mi formación Pondré infantería De choque Al frente Para contrarrestar Estos problemas Esto no es bueno Esto no es bueno Para nada De hecho Es exactamente Lo contrario Es lo peor Que nos puede estar pasando Ahora mismo Que se descontrole La falange Bueno por lo menos Ya sabemos que ese No es El modo Correcto De tener bien la falange Entonces Cambio la posición Rápido Cambio la posición Rápido Vale Vamos a ayudar Con los caballos No sé que tal Se estará dando Un asunto Pero bueno Estamos aguantando Que ya es Están poniendo Las lanzas Que asco Lo demás Que son más Entonces En este Alboloto Nos Coge una ventaja Brutal Ahora es este Flanco Que parece que está Decentemente bien Y este Que está Horrible Retrocede Retrocede No sé yo Si ganaremos No está la cosa Como para ganar Realmente Ahora mismo El centro Es suya Realmente Atacar normal Porque Con el cristo Que hay montado No van a hacer Otra cosa mejor Realmente Estos que avancen Un poquitín No están en buena Posición Ahora Ahí estáis bien Estos que aguanten Vale Como está la cosa Madre mía Nuestro general Va a morir A este paso Hay que tener cuidado Joder 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 Este problema Es serio Malditas levas De Egipto Que buenas son Voy a necesitar No sé Piqueros de elite O algo Para enfrentarme A esta gente O cambiar Por completo La tática En las batallas Esa es otra Podría cambiar La forma Despliegue Completamente No pinta victoria No pinta una victoria Para nada Realmente Esto No pinta bien No, no Ya empiezan a oír Todos los turios Estos malditos Peltastas Reales Son muy buenos Son muy Muy buenos Estamos sin Blanco derecho Vamos a rehacer Esta palaje Vamos a extenderla Debería retroceder Quizá Con todos estos Pero No sé La suerte Esta charada No hay mucho Más que hacer Quieren cazar A mi general Quieren cazar A mi general Venga Volved No seis Tontitos Believe Vale Vosotros Volved Vamos a recolocar A esta unidad En otro punto Vamos 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 Refuerzos Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Esto está acabado Vamos Vamos Format Que cojo Ahora Mal asunto Mal asunto Mal asunto Muy mal asunto Falanges Salí de aquí Vamos a perder esta batalla No hay nada No hay nada que puedo hacer Derrota Bueno Aún aguantamos A ver si sobreviven Un puñado de unidades General Lo has intentado Lo respeto Muere con honor Que buena Porque a ver Ese general Es de lo peor Que he visto En mi vida No tiene nada No tiene una estrella De nada Así que no pasa nada Si muere Simplemente perdemos caballería Pero bueno En el norte Tenemos muchos generales Que vamos a entrenar ahora Así que no Es tanto problema Pues nada gente Nuestra primera derrota De verdad En batalla campal Contra el imperio tolemaico Era cuestión de tiempo Y ha llegado ahora Bien luchado Por parte de De los egipcios Bien luchado Bien luchado ¿Por qué no me deja salir? ¿Por qué no pone Que hemos perdido aún? ¿Por estos? Ah, por esos Pues esto va a ser Un problema importante Para la campaña Va a ser un problema Muy, muy importante Hemos luchado bien Hemos hecho lo que hemos podido Pero No hemos podido aguantar El centro de la formación Creo que ya sé Lo que tengo que hacer El problema es que Tengo que darles a atacar A las falanges Contra las otras falanges Si no No mantienen la posición Y aun así Creo que no lo van a mantener Seamos sinceros Pero bueno Sabe Dios Algo tengo que intentar O igual traer a las falanges Desde Antioquía Que estén entrenadas Que estén de plata Eso podría ser Una maniobra Bastante decente Por cierto Cuando pierdes batallas Aquí en el Roma Surrectum Pierdes al ejército Por completo No tienen piedad contigo Así que Toca sufrir Toca sufrir enormemente Tenemos un ejército menos Pero bueno Estamos reclutando tropas Y no pocas En Antioquía Y alrededores Vale Vamos a equilibrar Esto Orden público Necesito Más que nada Estas minas Van a ser Perfectas Para el territorio Estamos Orden público Bueno Esto debería ser suficiente Un general Y vamos a reclutar Unos mercenarios Que se queden aquí Un tiempo En serio No hay mercenarios Estoy escuchando de broma Que aguanten esos Antioquía A ver Que tenemos por aquí Un ejército Bastante potente Bien Tú deberías manejar Otra ciudad Vete a Jerusalén Oh mira Alejandro Podría enviar A uno de estos A Damasco Damasco parece Una ciudad bastante grande O que Por lo menos lo va a ser Por lo menos va a ser Una ciudad muy importante Eso seguro Vamos a enviar a Alejandro Que es el que llega Y tú Te vas a ir al sur Vale Tenemos mucho dinero Que invertir Tenemos decisiones Que tomar Ejércitos Que plantar Tenemos mucho que hacer Muchísimo Esto es un general Oh vaya general Vaya general Estoy intentando Despregar un poco A la familia real Para que sea más útil Pero bueno La verdad es que Cuando hay un general bueno Hay que decirlo Tengo suficientes Compañeros A caballo Como para Tener un ejército Sin problemas Así que Creo que no voy a reclutar más Voy a tener Dos Dos de caballería De compañeros Por ejército No quiero tener más Vamos a reclutar más Compañeros a pie Hemos perdido muchísimos Aunque sinceramente Estoy por reclutar Arjir a pies Para Enseñar un poquito A estos Como no nos las gastamos Dios mío De mi vida Que caros son Me niego a reclutarlos Me niego completamente Son demasiado caros Para nosotros Aquí necesito Un nuevo cuartel Dicho y hecho Entre un puñado de turnos Claro Bueno por aquí Todo está calmado Estamos invirtiendo En tropas Ahora mismo Más bien Y ya está La política Es tropas Tropas o tropas No se puede invertir En nada más Todo lo demás Que sea para Mantener los territorios Y ya está Tropa para Aumentar un poquito El orden público Están bajos Estamos construyendo Los palacios Y hasta que estén construidos Los palacios Van a estar De muy mala leche Todos estos Uff Aquí estamos aguantando Por poco Un palacio Necesitamos otro palacio Y aquí maldita sea Pero bueno Estos aguantan Como están los impuestos Ahí Hay otro palacio Y aquí otro palacio Maldita sea Palacios en todas partes Necesito Bueno llega El ejército de Chipre Este turno Y va a tocar Redistribuir las tropas Creo que vamos a perder Rafia De hecho Debería sacar Al general de Rafia Creo que sería prudente Oh Este turno Hemos ganado Una buena cantidad De dinero Se nota que hemos perdido Un ejército No tiene gracia Hemos perdido Un ejército Bueno Nuevo cuartel aquí Problemas de orden público Por aquí Pero es Bueno Es por el Que van las construcciones Nada extraño Carreteras Quiero desarrollar Un poco Este territorio Es importante Vale Tropas Vamos a tener Dos ejércitos Vamos a distribuirlos Bien Los Pezotairo Tendrían que ir de primeros O sea Los compañeros a pie Estas primeras unidades Son las que suelen recibir Más bajas Al principio Por eso creo Que debería poner A las más comunes Y Bueno Es exactamente Lo que vamos a hacer Las unidades más comunes Tienen que ir delante Vale A este le faltan Este tiro Compañeros a pie Para esta Vamos a construir Aquí Palacios Antes de que se me olvide Y suframos las consecuencias Estos son bastante Asequibles Cuatro turnos Tres turnos Con esos no hay problema El problema es luego Con los palacios Palacios Este Palacio del rey Maldita sea Esos palacios De verdad Duelen en el alma Y para simular El tema de ser un imperio Pues además Te bajan más aún Los impuestos Vamos Que te dan donde duele Y no se corta con pelo No hay dinero para más Joder Estamos al límite Vamos a ver Este está bien Simplemente hay que complementarlo Un poco más Y Tirando Vamos a ponerlos Y para las pistas Y Los Zorakitae Uno más De Zorakitae Y este Jari Ya está Lo complementaremos En el sur Con más Tropas Pero ya se tiene que ir Y este Pues nos tomaremos Un tiempo extra Para Equiparlo Maldita sea Necesito más tropas No nos vamos a poder defender En Jerusalén Os dais cuenta ¿No? No tengo tropas Para defenderme El asunto Armenia Habría que solventarlo Cuanto antes No deberíamos ir en guerra No quieren paz ¿Por qué no me extraña? Uff Dentro de 10 turnos Así Estaremos bastante bien Respecto al orden En el imperio Orden público Porque ya tendremos Bastante crecidito El tema de la población Mira Os voy a enseñar El gráfico de la población Es una pasada Seguro Petra Revueltas Bueno Orden público Temporal Nada del otro mundo Mirad Esta población Que locura Comparad Nuestra población Está creciendo Pero una barbaridad El tema militar La verdad es que Le saco Le saco bastante El tema es que Como me tengo que Me tengo que Distribuir Entre varios Terrenos Norte Sur Oeste Aunque ya no Algo que notaremos No tener tropas aquí Se va a notar Dentro de poco Y daremos las gracias Créedme Pero si La verdad es que Duele un poquitín Vamos a poner a este general A sacar unos mercenarios Aunque antes de nada Una torre aquí Estaría bien Y otra por aquí Con esto debería llegar Vamos a sacar a A la élite Vamos a sacarla de aquí Necesitamos un cuartel Y bueno la élite No es la élite Son compañeros a pie Son buenos Tampoco es Es élite De por sí De per se No es élite Voy a tener Palacio real Palacio del rey En Mil ciudades Antes de Tenerlos en Antioquía Y la verdad es que No es muy buena idea Tenerlo en Antioquía Porque Me quita impuestos Mirad Menos 50% De bonus Menos 25% No conviene tenerlo en la capital Está Bien avanzado Hasta que ya no te lo puedas permitir Pero por el momento No nos lo podemos permitir En orden público es estable Impuestos y felicidad Buena idea Uh Impuestos Y crecimiento Que es más caro Estos son baratos Al lío Un momento creo que me he equivocado Si me he equivocado Que me he movido Hay muchos Muchos templos Complementarios Hay uno principal Que sería Zeus Júpiter Por ejemplo Y luego hay Pues Complementarios Apolo Etcétera Arqueros sirios No sería una mala idea Me lo estoy pensando Seriamente Creo que vamos a reclutarlos Vamos a reclutarlos Aquí Tres por ejército Tres por ejército Vamos a reclutar Seis por empezar Ahí tres Aquí tres Tres buen dinero Ahora mismo Estamos ganando Unas cifras muy respetables Vamos a mejorar Los generales Que Obviamente va a ser Mi caballería Así que Me conviene Tenerlos fuertes Vámonos de aquí Creo que perdamos Esta ciudad No me extrañaría nada Pero Lo importante Es que hemos detenido El avance de Armenia Y Con eso Me puedo contentar Bastante Hay los palacios Por aquí ¿Se termina? ¿O qué pasa? Oh Hablando de palacios Más palacios Necesito más palacios Necesito esto Tío Diecisiete mil ¡Qué caro! El turno que viene Tengo que construirlo O sea como sea Si no No vamos a mantener el orden Ahí ni de broma Ni de broma A ver Persepolis Justicia Para ti Tengo cuatro mil ochocientos Pretendo invertirlo En Tropas Vamos a perder Dos territorios Como Esto siga así Y Poca gracia Dos territorios Poca gracia Oh sí Por fin Esto ya está ¿Sabéis qué? Si me da para la Oh Six mil Tengo que construir Esa Vale Vamos a construir algo aquí Ok No hay dinero No hay dinero Maldita sea No hay dinero Pues nada Sin poder firmar Paz con nadie Vamos a sufrir mucho Oye Un poco de información Del mapa Con esta gente No me vendría nada mal Oh Y comercio Bien Creo que es Una muy buena Firma Para el tratado Comercial Con Los griegos Muy muy buena Muy productiva A ver Ojalá Ojalá Tiene toda la pinta De todas maneras Vale Roma ya está aquí Telita Oh ¿Lo qué? No aceptáis No me lo creo No me lo creo Creo que quiero algo de dinero Cartago Y aliados Con Ninguno que sea enemigo mío O sea que No debería haber problema Turno que viene Lo intentaremos Igual es que necesito dinero Para complementar la oferta Tropas Ejército Muévete Vamos a proteger Vamos a proteger Raffia Va a ser muy difícil Igual atacan justamente Este turno Y van a hacerle imposible O sabe Dios Pero Hay que intentarlo Hay que intentarlo Sea como sea Lo bueno es que Ahora podemos Reinstruir Zorakita Y aquí Arqueros Sirios Todo Vamos a tener ejércitos Mucho más completitos Ahora Y los voy a poder Reinstruir En territorio Cercano Por así decirlo Y otro ejército Que vamos a enviar El turno que viene Y dentro de dos Tres turnos Enviaremos este De vuelta a Armenia Y en Armenia Voy a intentar Formar una paz Ese es el plan Ese es el plan Quiero Un diplomático El turno que viene Tengo que Recultar uno No me ataques En Raffia No me ataques En Raffia Sed felices Con lo que habéis conseguido Ya Bien Se van Han visto mi ejército De élite Si señor Si señor Muy bien Algo Menos De lo que preocuparse Perfecto Por el momento Claro Este ejército Creo que se va a tener Que ir a Armenia Tiene toda la pinta Vamos a ver Tú Fuera Oh no Da igual Pensé que había reclutado Más De estos Zoraquitáis Pero no No es así No es así ¿Qué podemos hacer? Dale aquí uno Ala Así simple Ya tenemos más Zoraquitai Generales Estáis para luchar Así que Vais a luchar Tuvente para aquí Así tendremos una fuerza Aún más imponente Necesito otro Zoraquitai más Uff Perfecto Clavao Este territorio No me sirve Nada A ver si Pronto Me es útil Madre De élite Ya Lo de élite Vamos a esperar un poco No No es Muy necesario Ahora mismo Aunque Para los compañeros La verdad es que nos vendría Bastante Bastante bien Pero creo que vamos a depender De estos Creo que De hecho los Launch of Furons Son mejores What the Mierda Aunque estos acojonan A la infantería Cercana Siempre hay que tenerlo En cuenta Son muy baratos También es verdad Creo que voy a utilizar Generales De caballería Creo que es lo más rentable Ahora mismo Hasta que pueda tener Caballería de compañeros Y poder instruirla En los territorios Creo que sería Buena idea Dios ¿Por qué costaste tanto? Dios mío Qué caros son Mamá Vale Más Zorakitae Realmente No es que necesite Más Zorakitae Pero me gustan tanto Que los voy a construir Vamos a mejorar La armería La necesitamos Y palacios Más palacios Y palacios Tú estás bien Espente un poco cabreado Con los impuestos Palacio Para ti Toma 17.000 Cabrón Tú palacio Constrúyete Y luego probablemente Tenga que poner Sí Tendré que poner esto Pero no me voy a gastar Esos 3.000 hasta dentro Un rato Ni de broma 6 turnos Para este Y también Voy a tener que poner Antirrateo O sea esto Pero aún no No quiero Gastar 3.000 Por los loles Justicia para ti Justicia para todos Vamos a construir Por esta zona Es más pacífica Uh minas Minas igual a dinero Dinero igual a bien Tropas 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 Estamos reclutando En todas partes Todos los lugares Necesarios Sí Estaría bien Tener un cuartel Potente por aquí Esta ciudad me gustaría Que fuera grande Hombre Esta Podría ser La clave No Esta es pequeña Esta podría ser la clave Tiene que crecer más Pero es que Tenemos a Estas dos ciudades Por ejemplo Estaría bien O estas dos Pero necesito ciudades aquí Una de ellas Dos de ellas Por lo menos Que puedan tener Tropas potentes Esta sería la más importante Porque es la que está En la frontera Así que bueno Ahí lo dejo Ahí lo dejo Vamos a dejar De reclutar Que es dinero Mal gastado Y a ver Que podemos construir Por el este Necesitamos más orden público Aquí Mucho más Esto es perfecto Y en Persepolis ¿Qué dejamos en Persepolis? No Esto no estaría mal Esto estaría mejor Aunque las minas Es tentador Pero necesito Mejorar el orden público Principalmente Así que Tengo que esperar Y aquí vamos a reclutar Más tropas Ah Está muy alto Da igual Entonces Da igual Luego sacaré Tropas Que estoy reclutando Por aquí Para mantener el orden Y Venceremos a esos rebeldes Que tenemos ahí Así que no hay fallo Y estos 6.000 Vamos a gastarlos aquí Gisternas y demás Que es lo que vamos a necesitar En un futuro De hecho aquí ya lo deberíamos Necesitar ya No quiero atacar a estos No quiero atacar para nada Es tontería Vamos a dejarlo A medio camino Y quizá provoque Que me ataquen a mí Y no sería mala idea Provocarlos Así que Adelante Turno que viene Nuevo ejército O eso espero Arqueros serán insuficientes Tiene toda la pinta Que sí Sí, tiene toda la pinta Que sean insuficientes Perfecto Pasemos turno Y Vamos a acabar aquí Este episodio Vamos a esperar Porque nos van a atacar ahora Estoy bastante seguro de ello Nos va a atacar Segurísimo Egipto Y nada Como siempre Espero que os haya gustado Este capítulo Si es así Dadle un buen like Comentad en el vídeo Y nos vemos En el siguiente En esta batalla Hasta entonces Gente Un saludo Va a ser bastante sencillo No he dicho nada Hostia Tú Tío ¿Por qué los sacáis de plata? Son trampas Eso Maldita sea Yo también los quiero sacar de plata No es justo Bueno gente Nos vemos Chao Chao No he dicho nada No he dicho nada Tío